¿Cuál es el contenido de los dos personas que quieren llegar a algo, pero no se logran entender de todo? Contenido, según el chino, es cuando las dos personas quieren llegar a algo, pero no se logran entender de todo. Por ejemplo, yo saqué un pedido, un par de margaritas, hacia una mesa, pero las margaritas por alguna razón no están en esa mesa, y viene el server a pedirlas. Y él ha mandado las margaritas, pero las margaritas no están en su mesa, entonces me pide por favor que las haga, y en verdad no me provoca hacerlo, pero igual lo tengo que hacer porque las margaritas no están en la mesa. Puede ser cuando de repente, por ejemplo yo que estoy en la barra, y viene un server con una copa, con un trago y te dice, me la puedes cambiar porque al cliente no le gustó. Entonces es normal, o sea, trato de resolver el problema, porque el cliente está pagando por algo, por un servicio. Hay veces que por ejemplo, el cliente está descontento conmigo, porque de repente él siente que lo estoy atendiendo mal, cuando de repente no, y sencillamente se cierra, se cuadricula totalmente y no quiere que yo lo atienda, porque ya le caí mal. O sea, de repente lo puedo estar atendiendo bien, pero yo ya le caí mal, entonces, ya cada vez que me acerco es un rechazo, es un ignorarme, entonces lo mejor es que lo atienda otra persona. Si es de diferente sexo, mejor. Es cuando vienes predispuesto a que todo te salga mal, o sea, te pasó algo en la casa y simplemente, o simplemente le estás sin ganas de trabajar, estás cansado, y llegas al turno con las peores ganas de trabajar. No sé, hoy día todo va a salir mal, y te va pasando. Llegas y se te derrama algo, se te rompen algo, pierdes algo. Hay días en que vienes así, con todas las energías negativas del mundo, porque saliste de tu casa asado, porque te peleaste con tus viejos, porque en la combi el cobrador este, te dijo algo que te molestó, y ya te malogró, te jodió el día. Y entras así, a la chamba. La idea, obviamente, es dejar los problemas afuera, pero en verdad yo creo que eso no funciona, eso es mentira en cualquier parte del mundo. Si la persona ya está molesta, ya está molesta ahí. Todo tu turno te la vas a pasar molesto, cada vez que quieras tener interrelación con algún compañero, ya fuiste, o sea, ya estás molesto. El círculo vicioso es simplemente una cadena. Tratar mal a alguien, pelearte con alguien, simplemente genera eso. Que genera un disgusto, que luego se traslada, de repente no hacia la misma persona, de repente no te regresas, sino que vas hacia otra, y luego vas hacia otra, y vas hacia otra, y vas hacia otra. Y al final lo único que hacen es joder el turno. Por ejemplo, había pasado que si me llevo mal con alguien, no es porque quiera yo, sino que tal vez nuestros carácteres no sean compatibles, que ya me da cólera hasta cuando me dice que tengo que hacer algo. ¿Quién? Alguna persona, en general. Ah, ya. Entonces, hasta a veces siento como que me está mandando, o hablando mal, y a veces tal vez no es así, pero yo creo que es así. Claro, fácil, de repente, por esos mismos roces de carácteres, ya no te llevas bien con esa persona, y tampoco te, si necesitas ayuda, ya no quieres ayudarlo, porque ya se vuelve personal. Entonces, te llevas mal, y empiezas a alimentar esa parte mala, se vuelve como un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Entonces, un día se pelean por eso, y otro por eso, y ya es así. Un día, un día te peleas por algo, al día siguiente le buscan la sin razón para pelear, y ya que lo ves, ya solamente quieres pelear. Ya tengo turno con esta persona, que corre. Claro, entonces, ya vas a ver tu horario y te dicen, esa persona trabaja hoy, y ya sabes que vas a llegar a estar molesta con esa persona, o a hablar mal, incluso, de esa razón. ¿Y qué sería lo mejor para solucionar ese problema de círculo vicioso? Si la otra persona sigue no queriendo trabajar contigo bien, tú simplemente ignorar, ¿no? Porque, igual que trabajar contigo, no es nada, porque en realidad, chico, no tienes nada en contra de esa persona, y simplemente ha sido por un malentendido, ignorar y te seguir trabajando tranquilo. O si no, que los dos pongan de su parte, conversar y tratar de solucionar el problema. Gracias. Gracias.